para volver a algunas consultas que ustedes crean convenientes. Buenos días a toda la población de Alto Amazonas. Muy buenos días, doctor Corrales. Vea, seguramente usted también lo ha visto ya, porque estos hechos públicos, virales, son miles, creo que millones de personas han visto la forma como ha sido desalojada violentamente esta humilde mujer del asentamiento humano, de una vivienda en el asentamiento humano Villa de la Paranapura. Este es el procedimiento que se cumple para desalojar a una persona que vive en un alquiler, doctor Corrales. A ver, Hugo Alberto, hay que identificar dentro de las imágenes muchas situaciones que han ocurrido. En primer lugar se advierte que se le ha reducido a la persona. Luego de haber sido reducida, incluso sus objetos personales han sido objetos de revisión, no se ha respetado su privacidad en ese momento. Se ve una persona que ha sido reducida de una manera acturda, toda vez que se aprecia que por la cantidad de gente y de ronderos que han intervenido en ese momento no era necesario llegar a estos extremos de reducir a la persona, toda vez que el significado de reducir a una persona significa en ese momento privarlo de su libertad, de su libertad ambulatoria, de su libertad personal. Entonces es una situación ya que amerita un reproche, no un descontento social, porque no es la manera de desalojar a una persona. Luego de esto habría que verificar y identificar ciertas situaciones, Hugo Alberto. No sabemos si esa persona vivía bajo alquiler, vivía posesionada, o en todo caso tenía algún documento que le avale que ella permanezca en ese terreno. No sabemos también si tiene tipo de propiedad, solamente tiene constancia de posesión, tiene que propietar ese terreno. Entonces, en principio, ni la Policía Nacional del Perú, ni la Fiscalía, y ningún órgano autónomo, ya sea los ronderos u otra institución de que garantice la seguridad de las personas, está autorizada para proceder de esta manera. Solamente se puede proceder un desalojo así tú hayas incumplido un contrato, así no seas propietario, solamente bajo las circunstancias de un mandato judicial previo a un proceso judicial, donde mediante una sentencia el juez ordene que esa persona tenga que abandonar ese terreno. Y si esa persona se resiste, ahí recién el juez solicita el apoyo de la Fuerza Pública, el apoyo de la Policía Nacional, o en estos casos también de los ronderos, para que puedan desalojar a esta persona, no toda vez que se ha respetado su derecho de defensa, esta persona ha sido sometida a un proceso, un proceso que debemos tener en cuenta que no solamente demora una semana o 15 días, sino demora muchos meses, incluso muchos años. Entonces, todo esto genera que a la persona de quien se le sigue un proceso, se le garantice sus derechos a defenderse, a presentar los documentos, testigos, en fin, una serie de circunstancias que sí medida conveniente para ejercer su defensa. Pero en este caso resulta absurdo, abrupto, que un grupo de personas vaya y le desaloje sin haber mediado un proceso previo. Ni siquiera se le ha requerido previamente, no se ha puesto de conocimiento de la Policía, del Ministerio Público, ni del Poder Judicial. Entonces, consideramos que efectivamente esto es un abuso. Si bien es cierto, la sociedad necesita el apoyo de los ronderos para garantizar la seguridad social. Pero ello, pues, obedece a que ellos tengan que ejercer su función también en las calles, respecto a las personas que delinquen, que cometen robos, hurtos, violaciones, en fin. Entonces, son hechos ya que, pues, ameritan una intervención inmediata, ¿no? Pero en un caso de desalojo, pues, no hay esta situación, ¿no? No hay, digamos, fragrancia delictiva. Entonces, no se puede intervenir de esa manera. Toda vez que la señora no se ha posesionado, ha ido a posesionarse. En ese momento, de tal manera que genere la reacción pública, ¿no? En el caso de todos los ronderos, ¿no? En cambio, cuando hablamos, pues, cuando se arrancha una cartera, cuando se ve una persona que está generando un homicidio, o que está ocasionando una violación, estamos hablando de fragrancia delictiva. En ese momento sí podría intervenir, incluso la ley los avala, para que estos, mediante lo puedan, lo que se llama la denuncia ciudadana, y para que lo aprendan a la persona y lo pongan a disposición de la autoridad competente, Hugo Alberto. Pero esto no ha ocurrido, doctor Corales. Vea, este es un mal precedente para una sociedad donde existen normas, leyes de la conducta del ser humano, derechos que están consagrados en la Carta Magna, y evidentemente aquí hay una violación absolutamente de un derecho humano. Vea usted, este, no somos un país donde reina la ley de la jungla, el más fuerte, le vota al más débil. Aquí hay normas que reglamentan la vida, la conducta del ser humano. Aquí hay un hecho trascendental. Si bien es cierto que la señora vivía en una casa supuestamente alquilada, pero que aparentemente la propietaria no tenía título de propiedad, sino constancia de posición, y había dejado casi 12 años la vivienda. O sea, entonces, vea, no había razones y motivos para sacar violentamente de ese lugar a esta humilde mujer, doctor Corales. Sí, Hugo Alberto, me parece que en estos asentamientos humanos, tanto en brisas de Paranapura, Libertad Paranapura, Plataforma, no hay personas todavía que tengan título de propiedad. Entonces, bajo ese análisis, esa premisa, digamos, nadie puede, no hay una diligencia, ni nadie puede avalar a cuál o tal persona, ¿no? Cada persona tiene que ejercer sus derechos de defensa, como te digo. Más que este terreno, como tú lo comentas, ya está abandonado, más de 12 años, pues, y tampoco es propietaria la persona de... No existe propietaria, esa señora está viviendo ahí en calidad de posesionaria también. Entonces, no había motivo alguno, no lo veo motivo alguno para que la gente reaccione de esa manera, ni las rondas campesinas, ni nadie, ¿no? Ni una organización del Estado. En todo caso, solamente se encuentra avalado este tipo de situaciones siempre cuando haya un mandato judicial, o cuando ya la persona se resiste al mandato judicial, como lo repito, ya se requiere la fuerza pública. En este caso, la Policía Nacional tiene que apoyar al desalojo. Pero, evidentemente, hay una violación de los derechos fundamentales de esa señora, su derecho a la libertad, su derecho a la defensa, que, en principio, el derecho a la libertad es un derecho fundamental de la persona, un derecho que está reconocido en la Constitución Política del Perú, después de la vida, en la libertad, Gualberto. Entonces, este... Como antecedente, doctor Corales, esta humilde mujer que falta seguramente una especie de orientación, ¿qué tipo de denuncia debería hacer ella a quienes han invadido su privacidad, a quienes han violentado directamente sus cosas personales en una bolsa, doctor Corales? Sí, hay un allanamiento ilegal del domicilio, hay coacción, hay contra la libertad personal, yo veo ahí que lo han amaniatado, lo han cogido de los brazos, son un grupo de personas, entonces, ahí se le está privando su libertad a esta persona. Como te repito, ellos no están autorizados para realizar este tipo de acciones bajo ninguna circunstancia y ninguna naturaleza, salvo, como te lo repito, en casos de flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, ya correspondería al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes a fin de determinar la responsabilidad, ¿no? No sin antes mencionar, Gualberto, de que hay que manejar con mesura, hay que llamar a la calma a la población, yo sé que los hermanos roderos son necesarios para garantizar la seguridad en estos, digamos, lados extremos de nuestra ciudad de Yurimao, toda vez que, pues, muchas veces la fuerza pública no llega, ¿no? La policía no llega y se encuentra desamparada, pero como lo repito, no son para este tipo de situaciones, esos tipos para otro tipo de delitos, consecuentemente, pues, hay que analizar las cosas, llamar a los amigos de las rondas campesinas a que actúen con más mesura y con mucho más responsabilidad, Gualberto, que es necesaria en este tipo de situaciones. Correcto, pero es importante también tomar en cuenta, doctor Corales, más allá que la norma señala claramente que las rondas campesinas, como su mismo nombre lo dice, en zonas como las campesinas tienen que actuar donde no hay operadores de justicia, donde no hay una comisaría, donde no hay una fiscalía, un poder judicial, y estamos en una ciudad, por tanto, no corresponde justamente a la ronda campesinas actuar de esa manera, doctor Corales. Sí, efectivamente, Gualberto, lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Su mismo nombre lo dice, son rondas campesinas. Obedece a que su creación y actuación se tenga que desarrollar dentro de circunscripciones, ¿no? Donde no se advierta la presencia de la Policía Nacional, ni de la Fiscalía, de tal manera que la justicia, pues, tenga que cargarse a las rondas campesinas, ¿no? En este caso, ya basados en un trabajo conjunto con los agentes municipales, con los tenientes gobernadores, los tenientes de las comunidades, entonces, ahí sí es necesaria la intervención de las rondas campesinas, ¿no? Para que bajo el criterio del derecho, pues, el circuncidinario de las personas, que también es un derecho constitucional que está reconociendo en la Constitución, apliquen, pues, las reglas, normas y conductas y costumbres de los pueblos, ¿no? A fin de erradicar, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de delitos o hechos violentos que se causen y que no sean, pues, razonables para poder amparar, ¿no? Lo que buscan las rondas campesinas en el área rural precisamente es eso, ¿no? Para garantizar la tranquilidad de las comunidades, Ubaldor. Lo que queremos hacer, notar, doctor Corales, Bea, es que este es un mal precedente, que esto haya una sanción o haya una denuncia en curso, porque mañana puede ocurrir algo similar y no va a pasar nada, es un mal precedente, por tanto, ese mal precedente hay que corregirla, doctor Corales, porque, reitero, ¿vivimos en un país donde hay normas, hay reglamentos que norman la vida ciudadana? Definitivamente, Hugo Alberto, no debemos recordar que vivimos en un Estado democrático de derecho, no es lo que tú haces mención, que vivimos en una sociedad donde existen los códigos penales, existe una constitución, existe el código de procedimientos penales, el código procesal civil, y, en fin, una serie, una gama de normas que regulan, pues, las conductas y la convivencia de las personas humanas y la sociedad, en ese sentido, definitivamente, los malos precedentes se tienen que erradicar, no se tienen que volver a repetir, y, consecuentemente, pues, esto amerita que se haga una investigación, una sanción ejemplar, para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, Hugo Alberto. Muchas gracias, doctor Corales, muy buenos días. Gracias, Hugo Alberto, un saludo a toda la población, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Corales, bueno, gracias, este, por su aprecio enorme al doctor Juan Carlos Corales por apoyarlo, de alguna manera, orientarnos jurídicamente.